Yo le hago un llamado a todos los empresarios, tanto públicos como privados, del cemento, a nuestra empresa Sidor de la Cabilla, a las empresas privadas y públicas de arena, de piedra, a las empresas que trabajan perfiles, a todos, vamos a ponerlos, los vamos a convocar, Ángel Rodríguez. Esta semana los vamos a convocar, los voy a convocar al Palacio de Miraflores, a todos, a las grandes, a las medianas, a las pequeñas, a las nacionales y a todas las internacionales que quieran. Los voy a convocar para hacer el plan logístico completo de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y que no nos vaya a fallar nada, compatriota, que no nos fallen los materiales, que es el elemento clave, bueno, para la reconstrucción del barrio y la construcción del nuevo barrio desde el punto de vista físico, físico. Ajá, tercer lugar, aquí está, logística. Eso tenemos que hacerlo el jueves, barriendo. Háganse la lista hoy. Consulten a todo el que haya que consultar. Todas las empresas cementeras, todas. Y si hay que invitar a las internacionales que por ahí nos apoyan en la gran misión Vivienda Venezuela, invítela. Ahí tiene que estar el vicepresidente territorial, García Plas, el vicepresidente económico, compañero.